cine. Eiza González protagonizará junto a la australiana Lucy Fry la película de suspenso Highway que narra la búsqueda de una estrella de rodeo de la que no se sabe nada protagonizada por la actriz mexicana por supuesto esta película que orgullo después de picar piedra con insistencia esta película supondrá un gran paso de Eiza González para abrirse precisamente camino definitivamente en Hollywood. Cosa que además yo creo que ya lo ha logrado y ya lo está logrando porque ya ha participado en varias series. Imagen Noticias con Paco Sea lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.